Este himno, este nuevo poema que unifica la identidad del regiomontano nuevamente, ¿a quién se le ocurrió esta idea? ¿de quién fue esta idea? La idea surge de... estaba en Facebook y vi que mucha gente comentaba cosas negativas de sus vecinos y en Paz tenemos un proyecto de cómo podemos tener una mejor convivencia entre vecinos y de ahí empezamos a pensar por qué no contamos todo lo bueno que hay en nuestra comunidad, todo lo bueno que hay en los regiomontanos y de ahí surge la idea de por qué no lo contamos en una canción. Gusto la idea y pues le dimos para adelante. El tratar de revivir la esencia del regiomontano desde un punto de vista de no esperar a que alguien nos solucione las cosas, sino a participar en la solución. Dijimos vamos a aprovechar la música para transmitir cómo es el regiomontano. Y me platican esto, porque no era solo hacer una canción. Y a mí lo que me pareció muy interesante del proyecto es que esta canción venía en una segunda etapa. La primera etapa fue un concurso en el que se invitaba a la ciudadanía a escribir una reflexión sobre los cuatro valores. Ah, ok. Sobre estos cuatro valores que se definían. La manera de escribir de niños de tercera edad, de los diferentes municipios, clases sociales, son maneras muy distintas de decir lo mismo. Entonces al acabar pues ya había yo escrito un montón de cosas que servían y lo que yo hice fue darle forma de canción. Que es todo un reto de tener 500 prosas a hacerlo canción. Y luego lo que platicábamos ahorita fuera de cámara, buscar un género lo más incluyente posible. Primer instinto era, vamos a hablar de Monterrey y podemos hacer un corrido norteño. Una polca o... Pero hoy por hoy hay un montón de gente que tal vez no se identifica tanto con eso. O busquemos todas estas nuevas bandas que están haciendo rock bien propositivo. Hay un montón de gente tal vez de antes que no se iba a identificar. Y yo me fui por un formato que creía que podía incluir un poquito de la riqueza de todas y cada una de las escenas musicales que hay en Monterrey. La verdad es que han sido tres días súper divertidos, súper dinámicos. Les digo que subí a mi oficina, bajaba dos horas después y de repente ya había cambiado la canción. Y volví a subir, bajaba y cada vez sigue evolucionando más, más, más rapidísimo. Y pues aparte es un proyecto súper bonito, súper positivo. Creo que hemos estado platicando mucho de eso, de que a veces pues de pronto hay demasiadas malas noticias o todo el mundo se está enfocando en lo negativo y pues que podamos usar nosotros esta plataforma que tenemos como músicos para canalizar nuestra energía en algo así y que la gente escuche algo así. Había gente muy clave que no quería que faltara y esa gente también iba jalando más gente, ¿no? Le vamos a llegar a demasiada gente porque si eres fan de Pato Machete, pues bruto. Y si eres fan de Tatiana también y si eres fan de Jumbo, pues ahí está Clemente, está Flip. Si hay demasiado por dónde irte, creo que vamos a abarcar mucho, mucha, mucha gente que era la idea de esto y pues dejar un mensaje positivo de esas cosas que se hacen por el simple hecho de que eres algo bueno, ¿no? Es lo único, es la recompensa. Cuando empezó a agarrar forma, o sea, ya, ya llegamos ahorita al final de la recta de, de, de la emoción de, guau, o sea, suena y conmueve, ¿no? O sea, te mueve del mensaje y lo que, lo que se logra con, con todo, o sea, se escucha ya el, el resultado preliminar final que estamos ahorita nosotros, este, ya como poniendo en tela de juicio. Este, se escucha como si fuera, no sé, o sea, es una súper producción. Es una súper producción. Sí, es una súper producción. Se pulió y yo creo que escogió a los, a los que eran, este, los puso bien. Paco, ¿qué sigue? Pues mira, para mí, yo, yo, lo primero que quisiera decir es, no necesariamente todos tenemos esos valores, o sea, eso es muy importante, o sea, no sentirnos excluidos porque no los tenemos completos, ¿sí? Sí, todos tenemos unos más, otros menos. Lo bonito aquí es verlo como algo que podemos llegar, y podemos llegar juntos sin juzgar a los demás, o sea, que sea algo incluyente, ¿sí? O sea, vamos todos a ayudarnos para tener una comunidad con esos valores. Ese sería el, el mensaje, ¿verdad? Sí. Sí. Pues, de verdad, a todos los que participaron en esto, yo, a nombre de no sé cuánta gente lo va a agradecer, pero les quiero dar las gracias por haber tomado esta iniciativa y levantado la moral de Monterrey. Era, era importante, llegó en un momento clave, creo yo, y yo les auguro mucho éxito, mucha gente lo va a estar tarareando, lo va a hacer, lo va a apropiar, y va a estar reflexionando sobre esta letra, y van a ser un cambio en la vida de mucha gente. Gracias, se los puedo asegurar. Vale. Mil gracias. Gracias. ¿Listos? Perfecto. ¡Bravo! Muy bien.